Oscar Alejandro Pérez es un youtuber, periodista, expresentador de televisión venezolano radicado en Miami, que estuvo en Nicaragua en febrero de 2024 para grabar contenido para su canal de YouTube, que tiene casi dos millones de suscriptores, dedicado a describir sus experiencias en cada país que visita. Pérez logró entrar al país a pesar del férreo control migratorio que ejerce el régimen Ortega Murillo para impedir el ingreso de la prensa independiente interesada en cubrir lo que pasa dentro de Nicaragua. En el primero de una serie de videos sobre Nicaragua, el youtuber venezolano se enfocó en describir cómo es vivir bajo dictadura en Nicaragua y luego de que éste acumuló cientos de miles de visitas, denunció que este video fue tumbado o censurado debido a un reclamo de supuestos derechos de imágenes del medio digital de la propaganda orteguista Juventud Presidente. Se trata de una táctica que estos medios han usado antes contra la prensa independiente nicaragüense. Mi colega Elmer Rivas habló con este productor de contenido sobre su visita a Nicaragua y el intento de sabotaje a sus videos. Veamos lo que dijo. Oscar Alejandro, muchas gracias por compartir este momento con nosotros y con nuestra audiencia en Nicaragua. Centenares de miles de usuarios en YouTube vieron el primer video de una serie sobre tu visita a Nicaragua a inicios de febrero de este año. En este video le escribiste cómo era vivir en Nicaragua bajo una dictadura, pero este video fue tumbado de YouTube. Contanos por qué y quién lo hizo. Tengo que asumir que parte de la responsabilidad por la cual me tumbaron el video de YouTube fue parte de nosotros mismos de mi equipo de trabajo porque sin saber utilizamos unas imágenes que le pertenecen al medio digital de propaganda JP+. Nosotros casi siempre en la trayectoria de todo mi canal de YouTube siempre me gusta hacer un intro para poner en contexto a las personas que me ven de cuál es el tema que vamos a tratar y haciendo uso del fair use, del derecho internacional de derechos de autor cuando tú utilizas otras imágenes, pues utilizamos un extracto de imágenes sin audio que la legislación internacional te permite para que tú puedas, digamos, contar una historia. Pero lamentablemente el error que cometimos en mi equipo de producción fue haber tomado imágenes del canal JP+, que también haciendo valer su derecho como dueños de esas imágenes, pues sencillamente me montaron un reclamo ante YouTube y me bajaran. Y yo tengo que asumir la responsabilidad de mi equipo porque, como lo dije en el video, si hubiésemos estado conscientes de que esas imágenes le pertenecían a un medio que es parte, y si no me fallan los cálculos de lo que me dijeron, los dueños son los mismos hijos de la familia Ortega Murillo, créeme que jamás hubiésemos utilizado esas imágenes. Entonces, bueno, si estás viendo este video, probablemente ya viste que en mi canal de YouTube resubí el video que me tumbaron, pero con videos de agencias internacionales que jamás se pondrían en nuestra contra para contar esta historia. Estas imágenes que utilizaste eran de archivo. Sin embargo, a pesar de que ellos hicieron valer, como decís, el derecho de autor o el derecho que tienen sobre las imágenes, hay una intención de censura de su parte. Absolutamente, absolutamente, y de eso estamos conscientes. Sin embargo, si tú te pones en su caso, vamos a ponernos en los zapatos de los dueños de esas imágenes, pues estábamos denunciando la dictadura que ocurre en tu increíble y hermoso país, pero ellos, como autor de las imágenes, pues están en todo su derecho de pedir y bajarlas porque no les da la gana. Eso hay que entender un poquito para saber que eso fue lo que sucedió. ¿Por qué decidiste viajar a Nicaragua? ¿Estabas enterado de este clima de represión y de censura? Sí, desde el principio y como creador de contenido, yo estoy muy consciente de cuáles son los temas que a la gente le interesa saber. Yo, antes de viajar a un país, siempre investigo y me di cuenta que hay pocos youtubers, pocos colegas, que precisamente por temor a los que les suceda ingresando al país, sencillamente deciden no viajar. Hay una anécdota muy particular de que un colega que se llama Pablo y Moff, si no me fallan los cálculos de su nombre, que viaja por toda Latinoamérica en su moto, sencillamente no le permitieron el ingreso al país. Hay otros colegas que también se le han hecho dificultosos y pues yo quería constatar cómo era eso en mi caso. Y en el primer episodio de la serie, lo digo muy claro, en ningún momento yo traté de ocultarme, más bien fui de frente a las autoridades de migración. Les dije que mi trabajo principal es ser youtuber y creador de contenidos porque no quería ocultarme de ninguna manera para poder dejar en evidencia cuáles son las cosas que ocurren cuando un creador de contenido trata de ingresar a Nicaragua. En mi caso, tuve la fortuna de que no sucedió nada, de que el oficial me entrevistó como cualquier otro turista, me dejó pasar. Sí llamé un poco la atención de los policías y por eso es que cuando salgo del aeropuerto me interceptan, no me dejan montar en el taxi, me preguntan quién soy, pero de todas maneras, a pesar de que me preguntaron todas mis redes sociales, de todas maneras me dejaron ingresar al país. Así que claro, como dice un dicho por ahí, que cada historia es distinta. Así me ocurrió a mí. Claro, la represión ocurre en este caso luego desde que ya, después que abandono el país y que publico todo el contenido. ¿Qué pasó exactamente en ese encuentro con los policías? ¿Qué te preguntaron? Mira, quiero destacarte que fueron muy amables. Fueron dos policías. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque eran las siete y media de la noche cuando ingresé formalmente al país. ¿Quién es usted? ¿Por qué está grabando? ¿Usted es youtuber? Yo sí, soy youtuber. Ah, ¿me puede mostrar, por favor, su canal de YouTube? Entonces le abro la aplicación del celular, le toman fotos. ¿Tiene otra plataforma? Sí, Instagram, muéstrame. ¿Tiene TikTok? Sí, muéstrame. Ah, ¿y usted trae cámaras? Por favor, muéstrame. Le tomaron fotos a todas mis cámaras. Por favor, ¿me puede decir en qué hotel se está hospedando? Y cuando me hacen la pregunta de en qué hotel me estoy hospedando, es ahí pues sencillamente la clara indicatoria de que estaba siendo monitoreado. A partir de ese momento ya sabía que estaba siendo monitoreado. Y a mí me gusta mucho a través de mis historias de Instagram compartir en dónde estoy en tiempo real. Entonces ya estaba claro que por mi propia seguridad, en cualquier momento que dijera algo en contra o que no me pareciera durante mi estancia en el país, ellos me iban a ver. Entonces como no quería que mi seguridad corriera peligro, en los siete días que estuve en el país, todo lo que comenté fueron cosas bonitas. ¿Y tuviste algún otro incidente en el transcurso de tu estadía o en la salida del país? No, la respuesta es no, pero sí quiero adelantarte algo que van a ver las personas que estén suscritas a mi canal de YouTube. Voy a comentar que me llamó mucho, mucho la atención la presencia policial en todas partes del país. Alquilé un carro en Managua y me fui a San Juan del Sur y fui detenido dos veces por la policía. Y si bien es cierto como que tenían alguna razón, porque creo que infringí una ley de tránsito, sí sospeché que era como por otra cosa. Bueno, ¿y cómo nos puede ayudar? Y bueno, pero ¿y hasta dónde va usted? Entonces, claro, como que la infracción que supuestamente cometí no estaba muy clara y eso me ocurrió en tres oportunidades. O sea, sí sentí que la policía es bien fuerte allá. Ahora, nada en mi contra, porque estoy seguro que el funcionario policial que me detuvo no es que sabía que el YouTuber Oscar Alejandro era el que estaba manejando, sino que me vio y me paró. Pero eso ocurrió en tres oportunidades. Y a mi salida del país, eso sí no lo documenté porque no estaba grabando ni tampoco era mi intención, también me identifiqué, la funcionaria de migración me preguntó ¿Usted a qué se dedica? Soy YouTuber y me dejó salir sin ningún inconveniente. ¿Vos te dedicas a crear contenido por el mundo? ¿Te había ocurrido algo similar en algún otro país que hayas visitado? En ninguna parte. Hasta ahora no. He visitado ocho países del mundo y no por decir que soy YouTuber o porque soy creador de contenido en ninguna parte. Y te puedo decir que hasta en la misma Venezuela, de donde soy y donde voy frecuentemente, no hay ningún problema porque soy creador de contenido. Nunca me hacen ese tipo de preguntas. Estuviste en el mercado oriental en Guanagua, en las ciudades de Granada, en León. Hablaste con personas en las calles. ¿Qué impresiones te dejó el país y su gente? Ya mencionabas un poco la presencia policial. ¿Qué impresiones te dejó el país? Bueno, fíjate, tú estuve en el mercado oriental y sí te puedo destacar que la gente en todo momento me pareció muy amable. Hay un estigma, no sé, me lo dirás tú, que conoces mejor tu país que yo, que el mercado oriental es teóricamente muy peligroso. Cuando les conté a varios amigos nicaragüenses que estuve en el mercado oriental, es como, wow, te atreviste a entrar allí. Y en realidad, si bien es cierto, es un poco caótico porque hay mucho tráfico y la gente se atraviesa y todo el mundo anda con bolsas y no hay mucho orden, en realidad sí lo sentí bastante tranquilo. Pude sentir bastante seguridad en ningún momento, ninguna mirada rara ni nada molesto. A la gente le gusta que tú andes en cámara, que le hables, que le preguntes. Varias personas dentro del mercado me reconocieron, lo cual me pareció súper curioso, se tomaron fotos conmigo. Así que en el mercado no sentí nada raro, a pesar de que si hay ese estigma de que cómo vas a entrar con una cámara para allá, nada raro. Me gustó, amabilidad, un clima tranquilo, ni caras feas, ni caras felices, como que todo está transcurriendo con normalidad. En un video dijiste que en Nicaragua sentiste paz, pero una paz impuesta. ¿Qué te llamó más la atención sobre eso? Fíjate tú, me llamó la atención es que en todas partes hay propaganda política que dice en Nicaragua nos gusta la paz, nos gusta la paz. Y si tú objetivamente te pones en una redoma, vamos a imaginarnos que estamos en la redoma, Hugo Chávez ahí, que es grandísima en una de las principales avenidas de la capital del país. Ciertamente sí sientes paz, porque puedes caminar por las noches y no te va a pasar nada, no ves motorizados, no ves gente con pistolas, no ves nada, lo cual puedes pensar que estás seguro. Pero lo que sí también se ve es que hay extremada presencia policial en todas partes, en cada esquina hay un convoy de la policía, ahí lo que llamamos nosotros en Venezuela alcabalas. Entonces, según lo que comentaron mis amigos allá, realmente la policía, más que cuidar de la delincuencia, que sí hace parte de su trabajo, la policía también está encargada de que cuando vean algún foco de protestas, esa es su principal función, reprimir, que no se levante ningún foco de nadie protestando por nada. Entonces, claro, es una pacificación obligada, porque nadie se atreve a protestar, nadie se atreve a reclamar, y eso está gravísimo, porque ponte que no es que vamos a protestar en contra del gobierno, sino que algún grupo social quiera exigir derechos o mejoras salariales o mejoras de sus condiciones de vida, pues sencillamente en Nicaragua está prohibido cualquier tipo de protestas, y la gente lo sabe. Entonces, es una pacificación que yo puedo describir como obligada. ¿Y ante esa presencia policial pudiste grabar sin temores en las plazas? Vi que estuviste en la Plaza de la Revolución, en la Plaza de la Fe, en la Avenida Bolívar, ¿pudiste grabar sin temores en las calles públicas? Sí, sí, en realidad en ningún momento sentí miedo, como ya yo estaba claro de cuál es el tipo de represión policial que se vive, yo no iba a exponerme a que en cámara dijera dictadura, o dijera, no sé, comunismo, o cualquier otra cosa que al gobierno o al régimen le pudiera incomodar. Entonces, lo que sí decidí, y a modo de estrategia, es que cualquier cosa en cámara que yo estuviese diciendo en vivo en Nicaragua, pues si la policía me requisara, mire señor, soy un youtuber de viaje, no estoy hablando nada mal. Sí, a modo de estrategia periodística, estaba muy pendiente de grabar todo en mi mente y recordarme todo, para luego, cuando regresara aquí en mi estudio en Miami, poderle darle forma a la historia a través del libreto y de la narración que ya todo el mundo sabe. Y no sentí ningún tipo de miedo porque, o sea, yo desde el primer momento me identifiqué en migración, soy un youtuber de viaje, estoy en el país documentando la situación que me parece social y política, así que no tuve en ningún momento, yo no andaba escondido en realidad. ¿Has recibido comentarios de tus seguidores y de nicaragüenses? ¿Qué te han dicho sobre tu visita a Nicaragua? Bueno, las opiniones están bien intensas y súper interesantes porque la mayoría, yo te puedo decir que el 90% de los comentarios que recibo, mucha gente tanto dentro como nicaragüenses en el extranjero, me agradecen mi visita al país, que tienen mucho tiempo sin estar, que gracias a mis videos le han podido acercar un poco a la patria que tanto anhelan. Entonces, pues apenas vamos en este momento por el tercer episodio de la serie, hoy republico el primer episodio reeditado, ya está al aire en mi canal de YouTube, ya lo pueden ver, pero en realidad más que todo son muestras de cariño, de agradecimiento, de bueno, de la valentía que tuve al ir y al no quedarme callado con las cosas que dije. Y pues en realidad casi todos los comentarios son bastante bonitos. ¿Cuál fue el lugar favorito? ¿Tu lugar favorito que visitaste? Mi lugar favorito, lo vamos a dejar para el último episodio de la serie, pero dada el agrado de que me estás entrevistando, te lo voy a contar. Creo que la experiencia turística y divertida más bonita que viví fue lanzarme por el volcán Cerro Negro, en donde puedes surfear por las arenas negras y lanzarte por allí. De verdad que fue bastante extremo, da un poco de miedo y siento que fue mi favorito porque es una experiencia que no la puedes vivir en ningún otro lugar del mundo, sino en Nicaragua. Yo vengo de Venezuela, donde no existen volcanes, así que para mí eso me pareció extremadamente loco, divertido y aparte que la empresa turística que te lleva desde León hasta el volcán Cerro Negro, tiene todo el plan bien armado para que la pases bien, para que vivas un momento bonito, que no se te olvide y de todo lo que viví, eso me pareció lo más divertido. Ahora, también tengo que confesar que lo que más me llamó la atención son las isletas que están en el lago Cosibolca, que ya ustedes pueden ver ese video que es el tercer episodio de la serie que publiqué, porque ciertamente sí me llamó mucho la atención que, estando claros que hay tanta pobreza en el país, en Nicaragua, pero que las isletas que están en el lago Cosibolca, que son 365, están llenas de mansiones, de políticos y de personalidades de todas partes del mundo, que han comprado islas allí y tienen mansiones. Entonces es una realidad bastante interesante en la que pareciera que el régimen es como que, dije, bueno, no se metan conmigo, pero si ustedes quieren venir a vivir a Nicaragua con mucho dinero, yo les permito tener una isla privada para ustedes. Es un poco contradictorio con el discurso de comunismo que imparte el FSLN, que sabemos todo que es de izquierda, pero que tú les permitas tener a extranjeros, tener islas privadas donde hayan mansiones, me pareció bien, bien contradictorio e interesante. Esa isla casualmente hay monos que no comen banano. Para nuestra audiencia, quien quiera ver el video y lo que estoy comentando, pues deberán ir al canal de YouTube de Óscar Alejandro. En tus videos vi que te encantó el buñuelo. ¿Qué receta nicaragüense te gustaría adoptar en tu cocina? Oye, sin duda alguna en la catamal y se me olvidó preguntarle a la señora que nos dio refresco de grama justamente ahí en la plaza de Granada, porque me voló la cabeza pensar que existiera un refresco de grama y que cuando lo probara me gustara. Entonces es esas recetas que me quiero traer acá porque sin duda alguna me gustaron mucho. ¿Le recomendarías a otros youtubers visitar Nicaragua? Sin duda alguna, sin duda alguna. Obviamente que tengan las previsiones necesarias para que visiten el país. Hay muy pocos creadores de contenido que los han dejado entrar. Creo que ya que pasas lo más difícil, que es la parte de migración, es ahí donde está el meollo del asunto. Pero si te dejan entrar, creo que es una muy bonita oportunidad para documentar un país que tiene mucho que mostrar, que en los siete días que estuve allá se me quedaron muchas cosas por fuera, como por ejemplo Bluefield, Corn Island, que estoy seguro que son paraísos que son muy lindos. Y sobre todo lo que me gusta del género de YouTube es que tú puedes incentivar a otras personas de todas partes del mundo a que conozcan un país y que el dinero que ustedes van a invertir yendo a Nicaragua le entra realmente a la gente que está allá, que lo necesita muchísimo, que vas a apoyar a posadas, a restaurantes, a negocios, y que no es apoyar a la dictadura. Eso es un es algo que generalmente se confunde. Ah, vas a un país a apoyar la dictadura. No tú a la dictadura que le queda en realidad los impuestos aeroportuarios, los 10 dólares de la tasa de turismo que pagas en el aeropuerto. Pero luego que ya tú pasas esa frontera y que entras al país desde que le pagas al taxi, desde el restaurante que comes, pasando por el hotel en el que te hospedas, es un dinero que le entra a la gente que tanto lo necesita, que tanto necesita que su economía mejore. Así que evidentemente yo sí recomiendo a otros creadores de contenido que vayan a Nicaragua, que se van a sorprender, que considero que tienen una cultura de atención al turismo impresionante. Sobre todo se lo pude constatar en Granada que lo tienen tan claro todo el alquiler de las carretas con los caballos, las historias que te cuentan, la comida tan rica que se come, y sobre todo la amabilidad de la gente es algo que sin duda alguna siempre lo voy a llevar en mi corazón. Y quiero hacer énfasis en esto porque estoy muy consciente que mientras el régimen sandinista continúe dentro del poder, se me hará difícil regresar a Nicaragua. Declaro de una vez que ni siquiera voy a hacer el intento de pasar un mal rato en el aeropuerto, pero también quiero destacar que sí espero que los nicaragüenses regresen a la normalidad, recobren su libertad, porque es un país que me dejó enamorado, del que espero pronto regresar cuando el país recobre su libertad, porque sé que me quedaron muchas cosas por conocer. Para nuestra audiencia, ¿dónde puede encontrar tu contenido sobre Nicaragua y tus viajes? Ya mismo, es demasiado fácil, búsquenme en Oscar Alejandro en mi canal de YouTube, donde estoy publicando la serie que se termina el próximo miércoles. Quedan tres videos con el de hoy, la republicación del primer episodio. Les adelanto que el que viene es el de San Juan del Sur, el que dicen es la ciudad Río de Janeiro de Centroamérica, y vamos a culminar mi video con lo que viví en el volcán Cerro Negro, cerca de León. La dictadura de Daniel Ortega nos acusó injustamente. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y nuestras familias y nos forzó al exilio. Despojó de su nacionalidad a nuestro director. Nunca han podido callar a Confidencial. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago, para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Porque para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente, uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar. Gracias por ver el video.